Bueno, nosotros, imagínate los vecinos hace tres años que están esperando una solución a esta problemática y más allá de que se encuentran ya dos resoluciones, una después de primera instancia y después de la Cámara de Río Tercero que confirma esa sentencia, estamos ahora en la etapa de ejecución de esa sentencia pero no logramos que la cantera presente el programa de trabajo de ajuste a lo que exigía la sentencia. Y bueno, el juez lo ha emplazado ya un par de veces a la cantera, pero además de no presentar este plan de trabajo de conformidad a estos requerimientos de la sentencia, tenemos el problema de que en esa sentencia se exige la participación de dos peritos que son peritos muy técnicos y muy específicos que no hay en las listas de peritos de tribunales ni de Río Tercero ni de Córdoba. Estamos con mucha dificultad para conseguir estos peritos. Entonces, el descontento de mis clientes, o sea, de la gente del barrio es que nosotros entendemos que la resolución y la participación de la justicia acá tiene que ser justamente para tutelar y proteger los derechos de estos vecinos que son la parte débil en el proceso. La cantera tiene medios económicos por ahí para conseguir estos técnicos, nosotros no. Y te adelanto porque recién me confirman que se ha sillado una nueva fecha para el 7 de junio. Yo de paso lo hago público porque la gente no, mis clientes no lo saben y seguramente están escuchando tu radio. Que el 7 de junio han sido citadas nuevamente la Secretaría de Medio Ambiente y Minería para que concurran en esta oportunidad, ya que ayer faltaron sin haber justificado su insistencia, para ver si realmente esa gente da la cara y nos da una respuesta. Porque ellos son los que han habilitado a la cantera, ellos son esas autoridades administrativas, digamos, son las que han permitido que esa cantera funcione a 200 metros de las viviendas. Y hoy el juez le está pidiendo que vengan a las audiencias para que entre todos veamos cómo hacer menor el daño que ellos están sufriendo. Que fundamentalmente es el estrés que provoca tener una cantera. Imagínate donde están todo el tiempo saliendo camiones de gran porte, hay máquinas que pican, muelen la piedra, que están trabajando día y noche, sábado y domingo. O sea, esa gente tiene una tortura psicológica tremenda, que no la toleran más. Por eso han tomado esa actitud de manifestarse, de pedir a los medios, que hagan escuchar su reclamo. Porque evidentemente en la justicia es desde tres años que estamos y no conseguimos solucionarlo con la rapidez que el caso merece, ¿me entiendes?